Con el canal verificado no hay copy, dice Israel Nito. Ni idea cómo se hace eso. Creo que después de los 100.000 suscriptores se puede hacer. Así que suscríbete para que nos falte más. Bueno, nosotros vamos a hacer esta... Ah, escuchen, el tema... El amor de su vida de Grupo Firme con Grupo Frontera. Le faltan 200 reproducciones para llegar a los 200.000. ¿En serio? Sí, o sea que vayan a hacerlo luego, no ahora. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Volver al futuro de Oscar Maidón con Junior H. Es de una dona también, Cauchinho. Sí, de Fabián Flores. Ok, gracias Fabián. Y recuerden suscribirte, suscribite. Suscribite que falta uno para llegar a los 80.000 suscriptores. Falta uno, uno, uno. Y mañana termina el mes. Quiero llegar a 75.000, amigo. Por favor. ¿Qué tengo que hacer para llegar a los 75.000? Yo quiero llegar a los ya, siempre. Los ya. Yo también. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Te leo muy cool. Autopalete. Estoy. Tú ya lo dices, que lo sepas. ¿Qué hiciste? Autopalete. Autopalete. ¿Vos ya lo hiciste? Ya lo hice. ¿Y subieron? Sí, teníamos que conseguir una cierta cantidad de donas rojas. Y lo hicieron. Llegó más, digamos. Y hemos hecho el Autopalete. Autopalete. Onda. Supongamos. Es que no va a ocurrir. Pero ponele. Le prometo, ¿no? Le prometo. Que si llegan 100 donas rojas hoy. La Emi, el coach, la Jus y yo. Hacemos Autopalete. Con el frío que hace. Bueno. Vamos a escuchar esto que se llama. Volver al futuro. Oscar Maidón Jr. Recuerda suscribirte. Tú no eres mi amor. Tú no eres mi vida. Dame tu atención. Solo una vez más. Es la solución. No es el final. Depende de ti. Yo estoy pa' sumar. Son chismes, mi amor. Ya date cuenta. Mi hija, por favor. Todo está normal. No sé qué pasó. ¿Quién te dañó? En el futuro tu esposo soy yo. Amo. Ya ni sé por qué, verga, te la pasas peleando. Si te consiento con perros, con playas, con antros. Te doy mi tiempo, dinero, mi escencio y mi todo. Ya ni te entiendo. La neta ya no te soporto. Quiero llevarte al momento que nos conocimos. Te mando un trago, después nos hicimos amigos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Ah, oh, 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 oh. Y su compa, Oscar, más lindo. Lo va a compa, Oscar. Puro Junior H. Puro Junior H. Qué cosas, mi amor, me gustan de ti. Tu culo es uno y verte sonreír. Oh, qué lindo. Pero si es por ti, pongo la canción. La de Ye Balvin. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la puta canción. 2033, todo se acabó, pero pa' siempre juntito los dos. Ya ni sé por qué, verga, te la pasas peleando. Si te consiento con perros, con playas, con antros. Te doy mi tiempo, dinero, mi ascenso y mi todo. Ya ni te entiendo, la neta, ya no te soporto. Quiero llevarte al momento que nos conocimos. Te mandé un trago, después nos hicimos amigos. Deseo viajar al pasado y besarte con fuerzas. Que el futuro no existan las pinches pelea. Las pinches. Las pinches peleas. Las pinches. Las pinches. Las pinches. Uy, esa rubia, ¿quién es? Luis es su amor Muy bueno, che Muy bueno Me gustó Me encantó Es como que tierna y enojado Es cuando estás peleando con tu novio Pero lo más Quiere volver al futuro él Para besarle al pasado Pero volver al futuro se llama la canción Porque dice que en un futuro va a ser su esposo Me gustó, me gustó muchísimo Mirá Eric Crenpo dice La clásica digital es el mejor canal de reacciones Gracias Hola Cunco, Juz, Emi y Natanahuel Dice Villegas El video de volver al futuro sale después Dice ok, ok Gracias a Israel Nito que deja su dona También a Alberto Hernández Gracias a toda gente por su dona Igual era medio álbum No se vayan a No vayan a querer mandar No vamos a hacer la opa O sea, si, no Se entiende No manden Si, no A eso voy Bueno Hasta acá entonces esta reacción Gracias a toda la gente ¿Sabes qué vamos a hacer ahora con un chino? Unita del chat ¿Sabes qué vamos a hacer ahora con un chino? ¡Gracias!